Muy buenas a todos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming, estamos aquí un día más en la partida de Natsuki, ya sabéis que Kokuho, estamos en Japón, y estamos en guerra con varios clanes, por cierto, Miyoshi es el nuestro, el rojo, y estamos apoyando por esta zona, el clan Miyoshi, el cual, bueno, pues tiene un conflicto bastante perdido, de hecho también lo dimos nosotros por perdido, porque esta zona es bastante, digamos, inconexa con la zona principal, así que vamos a pasar un poco de esta zona y vamos a presionar por esta, que es la importante, por donde más daño podemos hacer y más provecho sacamos, porque aquí lo que hacemos es estancarnos en esta zona, y aquí sí que podemos avanzar como hemos hecho con Shu, como hemos hecho con Tamaru, que lo perdimos y se ha vuelto a recuperar por lo que veo, así que bien, el plan es simplemente presionar a Sakura hasta que se quede sin nada, o a los Soda, pero especialmente no es a Sakura, porque desde el inicio de partida es a lo que más nos hemos dedicado, así que están casi sin poder, podríamos retomar este castillo, vamos a hacerlo, por hacer algo, pero ya os digo yo que esta zona vamos a abandonarla, entonces, vamos para allá. Vale, os envío mensaje, desea que os unáis a una nueva campaña militar, es este el tío. Aquí una batalla contra 17, a ver, las campañas militares no me gustan mucho porque son siempre de explorar zonas y las misiones que te dan, pero bueno. Quizás este mod tenga algo más, vamos a descubrirlo, de explorar, de traer el ganado, comida, ese tipo de cosas. Tiene 22 defensas, se toma fácilmente con un ejército. Vamos a darte un día para ver qué misión me das, y luego me voy, porque veo que esto es sencillo para vosotros. Vale, este quiere que me comunique con él, este no es, hemos dicho que es Josekai. A ver si me dejan, ahí está, Josekawa, Josekawa. Necesito algún voluntario para explorar, lo dicho, estamos muy escasos en información, necesito urgentemente hacerme una idea mejor de la situación antes de proceder. A ver, quiero que vayáis al castillo de Mihara, Tamatatsu y el castillo de Tamatatsu. Vale, no sé dónde está eso. Ah, tendría que verlo. Eh, Tamat... Takamatsu, quiere que vea esto, quiere que vea esto. No sé si con esto me vale. Y había otro castillo más que quería que... Que fuese a ver. ¿Es ese de ahí? Castillo de Tamatatsu, ya lo hemos visto, Takamatsu. Y castillo de Mihara. Castillo de Mihara, que este es el importante, el que quiere saber porque el resto... Estábamos aquí al lado. ¡Hostia! Me mandas lejos, eh. Vamos allí, va. Os huyen de mí, un grupo. No sé ni cómo estamos de comida. Aguantamos bien. Y... Millor, si te queda la guerra del clan Ukita. Si no tenemos pocas guerras más... Y Samasu también. Simasu. Dos guerras más tenemos ahora. Millor, si contra el mundo, tío. Vale, misión completada. A ver, lo que quieres te pago. A ver, la misión es fácil. Me ha mandado que mire dos ciudades cercanas y esto... Catorce. Pero, bueno. Es información irrelevante porque esto ya lo ha pillado. Lo ha pillado y no sé a dónde ha ido. O sea, me manda a hacer una tarea... Porque no, porque depende de ello para seguir avanzando con su campaña militar. Y... Y él sigue con las conquistas y ya se pira. A Sakura ha hecho las paces con Miyoshi. ¿Ves? Eso no me interesa. Eh, tenemos guerras con Shoshokabe. Bueno, nadie va a tomarlo. Está muy bien defendido esto, así que paso. Y esto me sorprende que no esté bajo asedio. Qué cabrón, tío. Me manda a hacer una misión y se pide. Eh, hola. Uy, es de mí, eh. Te veo ya. Y pues... Vas a tener mala suerte. Vas a tener mucha mala suerte. 15 soldados. Me trae el tío. Vale, ponemos... En 5 líneas. Caballero ahí arriba. Infantería también. Aquí únicamente me hace falta la infantería de munición. O sea, de proyectiles. Miren que ellos... A por mí. Tienen que hacer el... El rush. Porque... Tienen más proyectiles que ellos, seguramente. Pero bueno. De poco va a salir porque tienen 15 soldados contra, no sé... 72 arqueros. Vale. Eh... Allí está el enemigo. ¿Es ese el enemigo? Alto fuego, eh. Alto fuego. No disparéis. Fijadme que lo vea. Vale, este... 5 líneas. Están en 5 líneas. Se me hace la formación muy extensa incluso con 5 líneas. Vale, ahora sí. Ahora sí. Fuego a discreción. Así que llegan. Tienen picas. Si no mandaba a la caballería. Fijaos cómo les llueven las flechas. Una lluvia incesante. Vale. Ese ya me está mirando. Se viene a por mí. A lo mejor es que ya está osado. Todo lo que estaba cayendo ese tío. Imposible que lo esquivara. Bueno, vámonos a... No sé. Dejad que... Espérate. Actualizar. Terullo le pusimos... Sí, el arco. Vale, bien. El resto está bien, ¿no? Quiero decir. Tienen mosquetes con balas porque lo cambiamos. Aterullo con arco. Y el resto se puso con mosquete, flechas y munición. Y eso no tiene ningún sentido. Vale, pues... Dejad los objetos. No me interesa. Eran 14 soldados. No va a haber nada interesante para mí. Vale, vámonos a la zona. Mira, estamos en guerra con estos tíos. Sukita. Es que estamos en guerra con casi todo Japón, tío. ¿Cuántas guerras tenemos? Informe, tamaño del grupo. A ver. Este me da un poco igual. Mira, buscando relación de facciones. Esto es lo que me interesa. Vale, los Usagi también tienen una buena aliada. Por lo que veo. Vale, los Usagi tienen guerra con bastante gentuza. Aquí está mi Yossi. Estos somos nosotros. Tenemos guerra con... Cinco facciones. Pues tampoco es tanto, ¿eh? Bueno, pues vamos a presionar a los Oda. Los Oda también están bastante fastidiados. Vamos a presionarles. Además, es el vecino del sur. El otro vecino. Ya que a Sakura he hecho paces, pues nada. A por Oda. Me voy a intentar ir poco a poco con el tema del control espacio por aquí. Porque aquí hay bastantes enemigos. Hay bastantes enemigos y quiero volver a la zona mi Yossi. Y me va a costar un huevo. Vale, este vino por mí también, de verdad. Venía por mí porque había dos cerca. En cuanto han desaparecido su punto de vista, se ha pirado. Vale, ¿cómo está este castillo? Ya que vinimos por ahí. No voy a atacarlo, evidentemente. Hay tres huestes, cuatro cercanas. Dos cincuenta y ocho. Nah, demasiado... Demasiada defensa. Esta guerra primero hay que... Hay que desgastar al enemigo. Estos seguramente, estos tíos, sean los que pillen ahora esta zona. Especialmente este castillo. Le viene al dedo. Está al lado. Tiene pocas defensas, así que seguramente lo pillarán. Pero bueno, como he dicho, esa zona no me interesa demasiado. Porque es una zona donde voy a perder mucho tiempo. Y no vamos a sacar nada, claro. Hay que presionar donde más accesible tengamos el tema del avance. Y esa zona no lo es. Bueno, aquí no está el esclavista que es el que buscaba. Podríamos reclutar gente aquí en Kioto. ¿Cómo estamos de tropas? 106, vale. Vamos a hablar de tropas mil galdeanos. No era mi intención. Bueno, empezamos con el reclutamiento de tropas de los milloshi. Pero la pasta es la pasta. Y ya ahora mismo estoy bastante ajustado. Aquí está. Lo que buscamos. La música de las aldeas y ciudades está muy chula. La que no me gusta tanto es la de los combates. Vale, vamos a buscar a gente de los Oda y... A reventarles la cabeza. Por cierto, en su llegué a abrir el negocio. Aquí tenemos información de presupuestos. Vale, este es enemigo y venía por mí de frente. Me ha acojonado. Dime que este es 29. No, 2'29. Hostia, si me llego a meter con este, me revienta. Este es mi Yoshi. A ver si... ¿Podemos decirle que ataque Nagashima? Hay una fortaleza que se puede tomar, que es la de Nagashima. Castillo de Nagashima. Este es. Bien, así lo haré. Vale, gracias. Vamos a avanzar con mi Yoshi. Que vaya allí. Yo voy a reclutar tropas. Y Mori ha hecho las paces bien. Ya tenemos también con Nambo Comercio. Vale. Seguramente lo ataquen si va a Nagashima. Así que... Lo que tú topas, sí, voy a apoyarle. Pero viene para acá. Si tenemos una cortiduría hecha. Vendemos todo esto. Y voy a comprar comida. Estas armas que tengo aquí. Me voy a quedar con algo a dos manos. Bueno, tengo esto que me gusta bastante. Estas armas. Vale. Vamos a poner el... De aquí para arriba me lo quedo por ahora, pero tengo que hacer limpieza. Por ejemplo, el Kamaestre me interesa. La Yari es una lanza en Ristre. Tengo esta también. Esta me da más al alcance. De hecho, esta es mejor. Es una lanza en Ristre esta. Porque me da más alcance. Y más daño de estocada y más golpe. Lo único que me quita es velocidad. Pero es que... De la lanza en Ristre no busco velocidad. Lo que busco siempre es alcance. No, no, no. La lanza no. A ver. Esto es lo que no quiero. Vamos a ir a un montón de comida. Un montón de arroz. Vamos a extrañar a nuestros soldados. Vamos aquí a... Matsunas... Matsusaka. Quien se puede ejecutar tropas. Pues bien. Tenemos tres esclavizados, por lo que veo. Tres señores de ciudades. Estos son de Date, de Usegi. Ninguno es enemigo. Ha ido a asediar finalmente esto, mi aliado. No porque está eso ahí pitada de gente. Y Terullo, a decir verdad conjuntamente, me horroriza vuestra lección de compañero. Terullo es de las buenas, ¿no? Quizás le horrorice que esté Meily. No. Ella está feliz. Terullo es la que está mal. Terullo, ¿te dedicas a...? No sé qué rara pura. ¿Y no se supone que sea bien con alguien esta tía? Ella está bien. Ella también está... A ver. Ella no está bien. No le gusta a los compañeros. La que está bien es Meily. Esta también que está feliz. Ah, no. Espérate. No está feliz. Nagako. Nagako tiene que ser amiga de Terullo. William. Estoy feliz con vuestra acción de compañeros. A ver, Meily es el problema. Evidentemente. Vamos a decirle que se vaya. Y... Y a ver si esto mejora. Ha pasado como pasó en su día con... Con Enrique. Que también se quería ir porque... Le horrorizaba así. No sé si os acordáis de ella. Y al final acabamos echando. Aunque aquí me falta uno, ¿no? Tengo seis. Me faltaría dos, de hecho. Los compañeros. Creo que el... El grupo óptimo son cinco... Humildes y tres nobles. Vale. Evidentemente aquí no ha venido a atacar. Porque esto está petado de gente. Enemiga. Hay dos ejércitos. Pues... Yo te acompaño, ¿eh? Tú ve donde te tengas que ir que yo te acompaño. Si hace falta vemos aquí y yo soy... Y petamos aquello. Uh, ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo que ahora que lo acompaño se ha puesto loco. Vale. Y hasta abajo se dio bien. Vamos a acompañarlo. Y le diremos cuándo tiene que entrar a atacar. Vamos a esperar hasta el día 21. Sí que abajo se dio esto. A pesar de que esté ahí... Esté... Acosándolos, digamos. A los que vienen. Simazu y Millos se han hecho las paces. Bien. Simazu que hemos declarado... Bueno, nos han declarado la guerra en este episodio. Ya nos han hecho las paces. No está mal. Vale, ojito con el que viene ahora. Que este... Este es el señor Oda, ¿verdad? ¿Qué es eso Oda? Vale. No sé si podemos entrar ya. Si podemos habría que hacerlo. Vale. A ver, son más defensores. Pero este tío trae... Trae buen ejército. A ver, hay... No sé. Son más... Pero no por mucho, ¿eh? Son más, pero no por muchas cifras. Ahí entra dentro. Y nos unimos. Idos al campo de batalla. Por mal que suene idos. Es lo correcto. Porque es del imperativo de id. Aunque creo que la re aceptó lo de gear también. Y R. De hecho diría que sí. Vale. Esta música, ¿veis? Me gusta. Que es bastante... Me acelera, pero mira, está bien. No es como la de... El atún con pan. Vale. Este ha sido complicado porque nos atacan por la derecha con proyectiles. Y de frente vamos a tener... Pues gente con melee. Vale, quizás... Tenía que haber entrado con doble carcaj. Porque estoy viendo que es donde más proyectos voy a sacar yo. Quitan run. Avanzando a la vez que golpeo. Mierda. Uh, allí hay arqueros. Alguno me tiene que dropear un carcaj. Segurísimo. Mira, la música es buenísima, eh. Cero quejas de la música que me han puesto. Me encanta. Vale, la lanza esta la tiro fuera. No me interesa. A ver, un carcaj. ¡Ay! ¡Ay! Ahí hay un carcaj. Gracias. Lo que pasa es que me ha dado pocas flechas este carcaj. No sé si habrá otro más por ahí. Seguramente haya, pero mira. Vamos a pasar un poco de largo. Creo que ahí a la izquierda había uno. No. Vamos a ir cogiendo las flechas que nos pide de camino. ¿Cómo está el asedio? ¿Han caído siete? Ah, no, siete enemigos. No, setenta y cinco enemigos han caído. Madre, pero si estamos reventando. Pero tanto yo como mi aliado, eh. De normal que reventa soy yo. No, ha traído buenas tropas mi aliado, eh. Bueno, es el... Es el señor Miyoshi. Que te puedes esperar. El señor del clan. Vaya reventada. Lo peor es que luego lo retomarán esta gente seguramente. Vale, los arqueos no quiero que vayan a la melee, tío. A ver, tampoco nos pongamos locos, eh. Tienen que quedarse un poco de distancia. Aquí es a la melee. ¿Dónde voy yo? Las callejuelas del castillo. Cuidado, cuidado que son tres. Tres pa' uno. Tres pa' uno. Me he puesto todo loco. Mierda, me han rodeado. Esto es caballería el que está defendido contra mí. Se nota por las... Por las lanzas. Unidades de uno de los ejércitos que había. Bueno, ahora sí, a la carga todos. Pero aquí os quiero ver parados. Arqueros. Buah, es que vienen por oleadas del castillo en principal. Han tomado la ciudad. O sea, la ciudad, la... La plaza. Sacad más tropas del castillo y... Y retomadla como sea. Desde que venga el señor Loda y se cabre con nosotros. ¿Y este tío? ¿Sabe que estoy aquí o qué? Vale, habrá que esperar refuerzos. Porque esta zona la perdemos fijo. ¿O no? Porque estamos barriendo ahora. Saca la escoba. No, no me pongas esta música, por favor. Juego. No me hagas reflexionar sobre... La música. De combate. Otra vez. ¡Hostias! Vale, voy a poner con mis arqueros. Ese seguramente me voy a caer. Si me dan una flecha a un proyectil bien lanzado, me revientan. Vale, ¿cuántos muertos hay ya? 195. Eran unos 200 enemigos en el castillo. 200 enemigos. Esto ya está casi hecho. Bueno, era un poquito más. Era 300. La suma de mi Yoshi y mi ejército. Y un poquito por encima. No está mal. Estamos haciendo muchos mochazos ahí. No te pongas por delante. ¿Qué mañuel tiene ahí a ponerse por delante de mí? Vale. Si es que al final tenía que darle a alguien. Al final tenía que darle a alguien. Ahí está. Joder, tío. Puesto difícil para matar a un enemigo. Están puestos en todos a la carga, creo. Espérate. Manda a la caballería adentro, sí. Igualmente. Pues si acaso todos a la carga. Porque me veo que voy a caer en la fase final. Muchos enemigos por todas partes. Y con un puntito de vida. Vale. Vale. La torre ya están atacando. En verdad. Ya quedan 11 enemigos. Bueno. Pues no ha estado mal. Es una serie bastante complicada. Bastantes tropas. Lo van a reconquistar seguramente. Pero mira. Hemos abierto la veda para... Poder avanzar hasta aquí. Porque ahora si lo reconquistan. Dejarán poca guarnición. Defendiéndolo. Y esta gente. ¿Qué tal? El buen bug. Este se ha escondido aquí. Si no llegan los de Mere por mí. Y nada chavales. Como siempre digo. Si os ha gustado. Like, comentad. Suscribíos. Y nada. Gran asedio. Chao.